De Cuernavaca a Morelos, es el grupo, Atrapum, y la cumbia que nos dio el bullo y el cházaro, a huevo culo. Suya, 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 hijos de la chingada, a cabrón. ¿Cómo lo costa? En Argentina, Chicago y Nueva York, desde Yautepec, Morelos. Puyo y Cházaro, ¿cómo la tocan, cabrones? Héctor Ortega y Carlita, ¿cómo lo bailan? ¡Licenciado Guerrero, cómo lo hace usted de perro, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Pulpos, pulpos, pulpos, pulpos! ¡Arroz! ¡Échale, jorongo, échale! ¡Qué hubo, legedioto! ¡Este es el grupo! ¡Qué hubo! ¡A huevo, güeyes! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ah, cabrón! ¡Huya, huya, huya, hijos de la chingada! ¡Pulpos, pulpos, pulpos! ¡Arroz! Oye, el consejo, si quieres ser viejo ¡No te pases la vida, haciéndote pendejo! La vida es una sola, tienes que aprovechar Levántate temprano y ponte a trabajar Si tienes dinero, no seas culero Ayuda a tu familia, que es lo primero Te canto esta canción ¡A ti, pinche huevón! ¡Trabaja, prospera, despierta, cabrón! No te pases loca, camarón Siempre se la pasa de huevón Si nunca trabajas y no te la rajas Nunca tendrás nada Despierta, cabrón No te pases loca, camarón Siempre se la pasa de huevón Si nunca trabajas y no te la rajas Nunca tendrás nada ¡Las piernas, cabrón! Camarón, que se duerme, se lo lleva a la chingada Después no preguntes por qué no tienes nada Camarón, que se duerme, se lo lleva a la chingada Después no preguntes por qué no tienes nada ¡Las piernas, cabrón! ¡Las piernas, cabrón! ¡Hoy ya, huya, huya! ¡Hijos de la chingada! Oye, consejo, si quieres ser viejo No te pases la vida haciéndote pendejo La vida es una sola, tienes que aprovechar Levántate temprano y ponte a trabajar Si tienes dinero, no seas culero Ayuda a tu familia, que es lo primero Le canto esta canción a ti pinche huevón Trabaja, prospera, despierta cabrón No te pases loca camarón, siempre se la pasa de huevón Si nunca trabajas y no te la rajas Nunca tendrás nada, despierta cabrón No te pases loca camarón, siempre se la pasa de huevón Si nunca trabajas y no te la rajas Nunca tendrás nada, despierta cabrón Camarón que se duerme se lo lleva la chingada Después no preguntes por qué no tienes nada Camarón que se duerme se lo lleva la chingada Después no preguntes por qué no tienes nada Camarón que se duerme se lo lleva la chingada Y en Cuernavaca, Gil García Que suene Gil, que suene cabrón Esta es la cumbia del guajolote Esta es la cumbia del guajolote Mueve su bocote Mueve su bocote Esta es la cumbia del guajolote Esta es la cumbia del guajolote Mueve su bocote Mueve su bocote Este es la cumbia del guajolote Esta es la cumbia del guajolote Mueve su bocote Mueve su bocote Esta es la cumbia del guajolote Esta es la cumbia del guajolote Mueve su bocote 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 ¡Achigar a su madre! Esta es la cumbia del guajolote Mueve su bocote Esta es la cumbia del guajolote Mueve su bocote Pero ¿por qué el mundo me hizo así? Me hizo así ¡Culero! ¡Culero! Y esto es para todos los culeros de México ¡Joya! ¡Joya! ¡Joya, hijo de la chingada! ¡Culero! ¿Muelvo? ¡Culero! ¡Culero! Yo, yo, yo Soy culero Y también Soy sonidero ¡Culero! Yo, yo Soy culero Y también Soy sonidero ¡Culero! 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 Pulpo, 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 pulpo ¡Arroz! ¡Ey, ey! ¡Babalú! ¡Ayer, anteantier! ¡Ey, ey! ¡Oye, Salinas! ¡Rasa pelona! ¡Esa es tu cumbia! ¡Ese! ¡Oye, Marco Vital! ¡Reviéntala, reviéntala, reviéntala, cabrón! Yo, yo, yo Soy culero Y también Soy sonidero ¡Culero! Yo, yo, yo Soy culero Y también Soy sonidero ¡Culero! 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 Sentente que te retrato Pulpos ¡Ey, ey! ¡Arroz! ¡Babalú! ¡Ayer, anteantier! ¡Ey, ey! ¡Huyas! 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 ¡Hijo de la chingada! ¡Ay, ay, ay! ¡A la pareja! ¡Culero! 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 ¡Sí! ¡Culero! ¡Culero! ¡Oh, huevo! ¡Culero! ¡Ojetes! ¡Culero! 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 ¡Para trabajar! Soy culero Con todas las viejas Soy culero Para clavar Soy culero Con todos los putos Soy culero Chinguen a su madre Soy culero Con los ojetes Soy culero Cuando estoy bien pedo Soy culero Y me vale madre Soy culero Soy culero Y la neta La neta Yo soy Me vale madre Soy culero Me vale madre Que me critiquen Soy así Me vale madre Si no te gustaba Si chingas a tu madre Soy como quiero ser Me vale madre Me vale madre Me vale madre Y si no te gustaba Si chingas a tu madre Me vale madre Y si no te gustaba Si chingas a tu madre Me vale madre Y si no te gustaba Me vale madre 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 Que me critiquen Soy así Me vale madre Si no te gustaba Si chingas a tu madre Soy como quiero ser Me vale madre Me vale madre Me vale madre Que me critiquen Soy así Me vale madre Si no te gustaba Si chingas a tu madre Soy como quiero ser Me vale madre Me vale madre Que me critiquen Soy así Me vale madre Si no te gustaba Si chingas a tu madre Soy como quiero ser Me vale madre Me vale madre Que me critiquen Soy así Me vale madre Si no te gustaba Si chingas a tu madre, soy como quiero ser Me vale madre Me vale, me vale, me vale, me vale madre Me vale, me vale, me vale madre Me vale, me vale, me vale madre Y si no te gustaba, si chingas a tu madre Me vale, me vale, me vale, me vale madre Me vale, me vale, me vale madre Me vale, me vale, me vale madre Y si no te gustaba, si chingas a tu madre ¡Bébale, madre! ¡Bébale, madre! ¡Bébale, madre! ¡Chingas a tu madre! ¡Bébale, bébale, bébale, madre! ¡Bébale, madre! ¡Y si no te gustaba, si chingas a tu madre! ¡Bébale, bébale, 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 madre! ¡Bébale, bébale, me vale!